Esta fiesta que ha crecido también al compás de este gran acontecimiento popular y que hoy ha reafirmado, que sigue siendo el gran artista de los festivales. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué cierre que hizo aparte! Gran artista, siguió acompañado de todos ustedes. Cierre a capela, así, espectacular. A capela, a capela. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡No me escuchá! ¡Claro! ¡Le encantan el feliz cumpleaños! Me olvidé. ¡Ay, qué maravilla! Gracias, mis amores. Pero qué amores, me había olvidado. ¿Cómo lo recibiste? Pero qué maravilla, muchas gracias por ese cariño. Qué lindo saludo. Estuvimos festejando en el camarín. No nos dieron tiempo ni de pedirlo. Nada, 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 nada. Muy bien. Quédense que la fiesta sigue. Quédense que la fiesta sigue. Se prepara Paula Torres. Una genia, Paula, es de la voz argentina. Super campeones de Villa María también van a estar acá. Quédense para recibir a los grandes artistas que tienen tanto para dar. Meli Igero, Villa Parque y Santa Ana, bienvenidos. Agus y Erika, Caleta Olivia, Córdoba. Villa María presente. A ver, a Catrina Córdoba. Un poquito de luz, señor iluminador, gracias. Un poquito de volumen, Nico. Catrina Córdoba. Villa María presente. Vienen a ver a los super campeones las chicas. Bien, Susi y Caro, te amamos, Abel. Serrano presente, Abel, te amamos. Ramos Mejía. Un saludo para Cristina ahí también. Qué show espectacular que brindó Abel. Un profesional. Mirá esa noche, con esa luna, fue mágico todo, realmente, por Dios. La verdad es que una noche maravillosa. Saludamos a la gente de la tribuna, a quien hoy todavía no habíamos mencionado. ¿Cómo andan, amigos? Bienvenida. Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? Qué lindo. Allá nos saludan, allá, allá, arriba, arriba, arriba. Usted dice, ¿cómo le va, señora? Y todas se hacen cargo por las dudas. Porque yo veo un montón de señoras que son todas mis amigas. Ah, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Quédense, porque vienen artistas, grandes artistas, que quieren brindar también su show sobre este escenario. Y, por supuesto, más que recibido, nos falta tanto todavía en este encuentro de colectividades. Hasta el día domingo, la pasamos aquí, todo el mundo en Altagracia, todos los países reunidos, cinco días en nuestra ciudad, en el encuentro anual de colectividades, en la fiesta más linda. Quiero saludar gente que ha venido de Río Gallegos. Te amamos. A ver, el cartel. Dana, Mara, Julie y Leo vienen todos los años. Unas divinas. Abel, sos mi ángel. Elizabeth, comodoro, Rivadavia. Qué lindo esto, Mariana. Te amamos. Sin principio ni final. ¿Qué sigue ahora? Para que se queden... Hay buena música. Sí. Hay muy buena música, Coqui. Mirá, para el final, 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 super final, nos espera una DJ para que nos quedemos bailando todos. Es mi cumpleaños, yo me quedo. Nos quedamos a bailar, a comer torta con Coqui, a festejar los 40 de nuestra amiga San Luis. Bienvenidos, amigos de San Luis. Gracias por estar ahí. Antes viene Paula Torres. Una genia. Una genia. Y esa hinchada. Paula Torres, la conocimos en la voz argentina. Claro que sí. Y antes, supercampeones de Villa María. Claro, porque te cuento... Ya se están preparando los chicos. Claro. A nosotros nos trajeron grandes artistas de Villa María acá porque nosotros mandamos también grandes artistas de Alta Gracia para Villa María. Claro que sí. Así que Villa María representada en este escenario. ¿Está presente Villa María? Sí. Bien, Villa María. Están a full las chicas. Se viene el festival de festivales, el festival de peñas. Alguna vez estuve transmitiendo ahí. La cumbrecita, Alma y Chicho. Ay, qué lindo la cumbrecita. Ciro y Jazmín, mirá esta mujercilla ahí con el cartel. Qué bonita, ¿no? Mi amor. Che, qué poquito que me ha encantado el cumpleaños. Me encantamos el cumpleaños a Coqui. Uno, dos, tres. A ver. Se han tomado unos fernecitos, me parece. Gracias, amores. Los espero mañana con mi show acá. Mañana está Cacho Buenaventura. Está qué locura. Imagínate. Lo que va a ser eso. Se va a hacer una costumbre sana, linda, hermosa, Mariana, de festejar el cumpleaños de Coqui en este escenario. Ay, sí, me encantó. Ya van como tres años que lo festejamos. Están las Coquitas ahí. Mi amor. Están las Coquitas ahí. Sí, Paulita, Antenita. Están las chicas ahí que han venido para mi cumpleaños. Bien. Bueno. Hay que agradecer a las empresas mientras ponen todo en condiciones en el escenario. La dejamos a Mariana, que es la número uno. Agradecemos. Te cuento que grandes de los artistas que suben a este escenario están peinados por TKR Peluquería, que desde 1994 tiene su salón de belleza. Ahora está en Lucas de Córdoba 285. Seguilos en Facebook y en Instagram, TKR Peluquería Unisex. Muchísimas gracias a TKR Peluquería. Estamos saludando a la gente de Supermercados Becerra, haciendo historia desde Altagracia. Está la hora ideal para un vinito, claro que sí. A Toro, tomalo como quieras. Tomalo con soda, con jugo. Toro, tomalo como quieras. Para brindar. Beber con moderación, por supuesto. Prohibido la venta a menores de 18 años. Yo hoy no manejo, así que brindo con Toro. Claro que sí. Porque ¿quién va a manejar? Voy a brindar por mi cumpleaños. Bien, pero te pregunté quién va a manejar. No, no, yo me quedo a dormir aquí en Altagracia. ¿Qué se piensa usted? ¿Te quedás todos estos días en Altagracia? Tengo mi cabañita. Quiero amanecer en una cabaña. Algo así. Bien, bien, bien. Esa bandera. Amarilla. Caravana Avelera. Muy bien, bienvenido. Quédense, quédense porque hay fiesta en Altagracia, Laguna Larga, Córdoba, por un camino. Quédense tempranito. Sin final. Gracias. Qué buena bandera que han hecho. Les cuento también que Córdoba es tierra de festivales todo el año. Para conocer la grilla completa de fiestas y festivales de la provincia de Córdoba, ingresá a www.cordobaturismo.gov.ar. Muchísimas gracias a la agencia Córdoba Turismo. La gente de Chubut, no los habíamos mencionado, hoy hablamos de la Patagonia, Argentina, Abel, te esperamos. Chubut, bienvenidos hermanos de Chubut. El Valle del Chubut, claro que sí. Señoras, señores. Me saco foto, tengo unas seguidoras ahí, disculpen. Muy bien. Vamos poniendo a punto el escenario para continuar porque como estamos mencionando, falta mucho todavía. Hay muchos shows, muchos artistas, mucho para celebrar, para festejar. Agradecemos también a EPEC que ahora tiene oficinas virtuales. EPEC está más virtual que nunca. Sí, porque empezás y terminás tus trámites desde la web sin tener que moverte de tu casa. Alta y baja del servicio. Adérete a la factura digital y mucho más. Ingresá a epec.com.ar Todavía se puede comer rico, ¿verdad? Se puede comer rico. Hay tantos países presentes, Alemania, Venezuela. Yo quiero probar la comida de cada uno de esos países. España. Que me manden a Camarín para el cumpleaños, vamos. Una buena paella, una pasta de Italia. ¡Ay, qué rico! Un choripán. Alemania, una torta de Polonia, una selva negra. Mirá, tienen para elegir porque son 17 los países que están representados en las carpas gastronómicas y 12 países que están representados en el espacio cultural, dando charlas para que conozcan un poco más y sepamos más de cada país, de la cultura, de las raíces. Mañana en este escenario, el señor Cacho Buenaventura. Cacho Buenaventura, chiquito de Dios, como dice él. Saladito los bombones, estaba comiendo caldito en Orsuiza. Nos va a hacer divertir mucho, Cachito. Qué divino, Cacho. Antes de Cachito, la Coqui Ramírez. Iba a anunciar ahora. Qué locura, la rompen. No, no, no. Si buscaban una noche bien cordobesa. Sí. Y de cumpleaños mañana, Coqui. De cumpleaños. El viernes, el viernes, grandes artistas, pero entre otros, estelares. Así es. Estamos hasta el domingo en Altagracia, en el encuentro de colectividades. Cuéntenle a sus amigos, díganle que hay fiesta, que en Altagracia se canta y se baila. Vivamos la vida. Disfrutemos de esta ciudad y de esta tierra, que es maravillosa. Se canta y se baila, dijiste. ¿Querés que te cuente con quién cerramos el encuentro anual de colectividades? No, no lo puedo creer. Pensé que ibas a decir que bailabas vos. Bueno, podría ser también. Yo el domingo no vengo. Yo el domingo me bajo ahí, yo quiero ver, quiero disfrutar y bailar. Va a estar. No, no, es tremendo. Te voy tirando los nombres. Escuchen, por favor. Damián Córdoba. ¿No te bastó con eso? El negro Videla. ¡Oh, boy! Señora. ¿Querés más? Hay más todavía. Humor bien cordobés con Camilo Inardo. Desopilantes. Y si algo le faltaba para el cierre, la barra. Me muero. ¿Vas a cantar la carta mañana? Sí, fueron mis manos. Las que te escribieron, las que te pusieron la carta. Y fueron mis manos las que te escribieron, las que te pusieron la carta. Palma, palma, palma. Sí, no, no, la noche del domingo es una cosa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, verán que tenemos una programación variada y para todos los gustos. Agradecemos a la Lotería de Córdoba que también está acompañando este encuentro de colectividades. Y a Bancor, cordobesa, te da los mejores beneficios para vivir el encuentro anual de colectividades. ¿Sabés por qué? Porque tenés un 20% de ahorro y 6 cuotas sin interés con tarjeta cordobesa. No hay nada más lindo que veranear en Córdoba. Más información en www.bancor.com.ar. Muchas gracias a la gente de Bancor que también otro año más con nosotros. Se sumaron nuevos cartelitos, mira, familia Donato, feliz cumple Gonza y Matienzo, Sofí y Mari. Bien, 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 bien. Bueno. Se quedan contentos. Ya casi ponemos a punto el escenario para recibir la banda que viene. Después nos quedamos bailando, tomando, comiendo con una DJ. Hay DJ, hay música, hay fiesta en Alta Gracia. A Cristian así serio como lo ven que puede parecer. Vamos a ver, baila con los DJ, baila abajo del escenario, al costado. Pasa que este año no me contrataron, entonces no sé si puedo bailar. Hay otro Cristian que no conoce. Es otro precio con bailar. En el lado B. Otro precio con bailar. Es otro precio, claro que sí, bueno. Me gusta que se quedó la gente acá esperando, esperando que tienen fiesta, tienen bailar. Mirá, mirá, qué buena onda. Ahora, ¿de dónde son? ¿Córdoba? Empiezan a acercar. ¿Dónde están las gente de Córdoba? ¿Córdoba? Bien, ahí las manos arriba. A ver. Mirá que yo hablaba de los galeses Puerto Madryn. Puerto Madryn, familia Purificato Córdoba. ¿Estamos en tiempo de ver las ballenas? Villa Parque Santana. No, no. Bien. ¿Qué más dicen aquí? Villa Parque Santana. Se va acercando gente y va llegando gente al baile. Acérquense, acérquense. Allá está el dron, miren, tomando estas imágenes. Con esta noche, este cielo despejado. Y le dejamos a ella, Dios hermosa. Muchísimas gracias, estamos listos para presentar lo que se viene. Ellos forman una banda de Villa María entre estudiantes de la Universidad Nacional de Villa María.